Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Alofoque Radio Show presenta Noticias de Actualidad y Tecnología. Vamos con las noticias de actualidad con el señor Santiago Matías. Gracias Melvin comenzamos las noticias de actualidad aquí en Alofoque Radio Show, la Escuela Urbana con unas declaraciones desde el exilio del exponente Urbano El Chic el cual promete regresar pronto a República Dominicana para seguir trabajando duro con su carrera artística. El Chic fue entrevistado por la página Flow de Tigre de mi hermanito allá en Barcelona y el Chic dice que viene pronto, que extraña República Dominicana y que extraña trabajar aquí lo que es el mercado de la música. Bien por él. Estás resolviendo unas cuantas cositas personales allá en Europa esperamos que el Chic regrese pronto, que es necesario el Chic en República de lo bueno muchachos está bien, está bien, está bien. Ahora tiene un Flow Balbu sí, cambió el Flow. Un Flow hubiere. Sí, un Flow hubiere el Chic. Eh, señores Amara la Negra eh, rompió en el carnaval vegano eh, sin lugar a duda una súper artista la cual eh, demuestra versatilidad, sensualidad Amara la Negra ya es toda una figura en par de meses. Una negra ¿Verdad? Se ha consolidado como una artista eh, establecida Amara. Sí, ella está bien Elvin como siempre. Pero es que yo dije, está bien loco. Señora, es un artista urbano, un tembocero que viene matando. Eh, el mayor clásico. Eh, bien Amara. Eh, en un tema matando, matando, yo soy Jevito Mañana lo lo tenemos aquí eh, en exclusiva. Es una súper entrevista. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poquito de de este artista mañana. El mayor clásico, apréndanse ese nombre señores. El mayor clásico que viene matando. Muy bien. Con Jevito. Señores, el batallón eh, se ha dedicado ahora a musicalizar películas, señores. Se han dedicado a musicalizar películas. Entonces, el batallón eh, eh, ha sido el grupo urbano encargado de musicalizar la película Los Super, la cual eh, es la primera película de superhéroes dominicanos. Eh. Chedi García, eh, Cuquín. Manolo Zuna. Manolo Zuna. Alambrito. Alambrito. Vienen con una superproducción la cual dará eh, mucha risa y la gente se va a curapila con con. Eh, por lo menos el trailer a mí me gusta. Sí. También. Esperamos que. Efectos especiales. Esperamos que el público siga apoyando el cine hecho en República Dominicana, ya que se está trabajando con calidad. Señores, el Api Consciente eh lanzó hoy su video Amor por Accidente, Juntame Trolo, una canción que ha tenido mucha difusión en las radios dominicanas. Y bueno, ese video ha estremecido las redes sociales que hoy entiendo de que el Api la pegó de nuevo con esta canción de Amor por Accidente, y así que pueden darle play aquí en alofoquemusic.net, entre para allá de click y apoye al Api con su nuevo video junto a Metrolo, eh, de Amor por Accidente del álbum, el árbol. Eh, John Distrito y Chombo Panabla dieron una declaración es muy fuerte. Una entrevista en un emisor hermana, sí. John Distrito expresó, muchos viajan por el Nembow y Chombo dice, somos el patrón a seguir de todos los dúos. El dúo indestructible, eh, dando de que ahora están trabajando fuertemente con con su nuevo corte, eh, tócame el pito, eh. Es bello. Ellos van a seguir trabajando, vamos a ver si le funciona al dúo en esta vuelta, vamos a ver qué opina DJ Topo más adelante acerca del dúo, ya que el Topo es un analista. Analista. Sí. Y esta tarde se estrenó una colaboración musical entre Villanozán, Alesby y Cash, el dominicano. Aleviz. Sí, Alesby. El casado. El swagger lo tiene uno. Esta canción fue grabada en Nueva York, eh, cuando Villano, eh, estaba ya hace unas semanas. Y nada, pueden descargarla en alofoquemusic.net. Por último, señores, eh, hablando de los premios soberanos, eh, el soberano del público es, es dominado por, por los artistas urbanos. Sí, sí. Sí. Eh, aquí tengo los, los datos, eh, Moza la para hasta el día de hoy es un dieciséis puntos setenta y cinco por ciento, eh, consolidado en el primer lugar, y el segundo lejano, que está lejísimo, Blapoy con un siete puntos setenta y seis. Siete puntos. O sea que Moza le lleva a Blapoy nueve puntos, eh, nueve puntos exactos, eh, en el soberano del público, en tercer lugar está Prince Royce con siete veinticinco, el cuarto lugar, el puesta gallejero, me, me sorprende, que con la, la, la rastre que tiene el poeta en las redes. Sí, el más rastre grande. Nada, está cuarto, pero feo, ahí en lo último, los bleachers, con siete punto cero uno por ciento, Alex Matos, eh, de quinto, sexto, Antoni Santos, séptimo, David Cala, los tequetekes, octavo, noveno, Chedi García. Cabe destacar, doctor, que ya, Mozart, ya faltando menos de un mes, con una ventaja tan fuerte así, que me imagino que va a seguir. Incrementando. Subiendo. Incrementando. Si el público que está votando por Mozart, ¿Verdad? Sí. Y en el renglón de artista urbano del año, votan los miembros de Acroarte. Influyen mucho. Influyen mucho, sí. Porque tú no puedes venir, o no tiene lógica, de que un artista gane el soberano, ¿Verdad? Del público. Y no gane el premio. Y pierda en el renglón que, que está, que está compitiendo. O sea, estoy acuerdo con. Lógicamente, por algo tú ganaste el del público. Tú me entiendes, entonces, se vería, eso, eso, eso está llamando mucho la atención, o me llama de manera particular, ya de que, de seguir así, Mozart, creo y entiendo de que se va a ganar dos soberanos, fácilmente. Tendría que ganar, entonces, el del público, y en el renglón de artista urbano del año. Lo merece. También, eh, se ve como el, el, el artista a derrotar. No, muchacho, está en un buen pie en su carrera. Hablando en otro término con esto, ¿Tú te acuerdas del año pasado, cuando el batallón mató la liga, en el Casandra del Público, aquella vez, salieron un par de cronitas amarillitas, viejos roble, dinosaurios, habla pepla de que, que la página fue hackeada, de acroarte, ¿Te acuerdas? De los premios. Ah, ya recuerdo, ya recuerdo. Y, está pasando lo mismito este año. Sí, están como los mismos números. Los mismos números, artistas urbanos, en, en los primeros lugares, que sin lugar a dudas, mientras existe este premio, los artistas urbanos son los que se lo van a llevar. Van a ser los líderes, porque que el arrastre. Esa fue la sustentación. Esa la música popular que está en el momento. No la música popular, los jóvenes, son los que están activos en las redes sociales. Y nada, señores, continuamos con más de a los Focus Radio Show. Seguimos en vivo hoy. Recuerden que hoy, por primera vez, en una cabina de radio, tenemos una hora santa.